Estaba tratando de escribirte una canción como la hacía antes De esas que hablaban de amor y de otros asuntos importantes Pero no me sale y de que vale, si ahora ya todo equivale A party pues entonces dale, mami muévete no pares Empezaron en un bar de tapas, cachimba y cubatas Por donde ella pasa le gritan Rebelde sin ley, una reina sin rey Y cuando la ponga el DJ Ay, 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 party en la puerta del sol Hasta que se vaya la luna Ay, ay, party en la puerta del sol Mejor que esta noche ninguna Ay, 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 party en la puerta del sol Hasta que se vaya la luna Ay, ay, party en la puerta del sol Mejor que esta noche ninguna Con su amiga viene, de party se mantiene Como olvidar esa boca que solo ella tiene Si desde que ella se fue, yo vivo en un TVT Pero esta noche que por fin te encontré Ay, 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 un beso en la boca Ay, 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 que te vuelva loca Ay, 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 me dañaste la mente Y ese verano lo recuerdo por siempre No importa que todo Mari lo sepa No importa si nos ve toda la discoteca Princesa, te lo juro por Dios No me olvido de vos Y ahora que suena la canción de los dos Ay, 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 party en la puerta del sol Hasta que se vaya la luna Ay, ay, party en la puerta del sol Mejor que esta noche ninguna Ay, 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 party en la puerta del sol Hasta que se vaya la luna Ay, ay, party en la puerta del sol Ay, 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 party en la puerta del sol Mejor que esta noche ninguna Trabajando de escribirte una canción como la hacían antes De esas que hablaban de amor Y de otros asuntos importantes Pero no me sale de qué vale Si ahora ya todo equivale A party, pa' entonces dale Mi nuevo estreno Ay, 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 ay Party en la puerta del sol Hasta que se vaya la luna Ay, 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 party en la puerta del sol Mejor que esta noche ninguna Ay, 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 party en la puerta del sol Hasta que se vaya la luna Ay, ay, party en la puerta del sol Mejor que esta noche ninguna Ay, 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 ay